Con cinco votos a favor, el Consejo de Administración de la Asamblea Nacional suspendió temporalmente el juicio político contra la Fiscal General Diana Salazar tras el anuncio de su embarazo de alto riesgo. Unos 200 familiares de los presos llevaron sacos con alimentos y protestaron afuera de la cárcel de Cotopaxi por la falta de un proveedor. En una entrevista en medio de su gira por Europa, el presidente Daniel Novoa calificó a su vicepresidenta, Verónica Abad, como desleal y aseguró que la confianza entre ambos es nula. Una tormenta y fuertes vientos arrasaron el sur de Texas y Louisiana, dejando cuatro muertos y 800.000 hogares sin energía. Ecuaterra recorrió el mágico valle de Angochagua, Huaraxapas, en Inbabura, donde sus lagunas, humedales y montañas atraen a 80.000 visitantes por año. Amigos, buenas tardes. Comenzamos Televistazo este viernes 17 de mayo con la decisión del CAL ante el embarazo de alto riesgo anunciado por la Fiscal General. Gaby. Hola, Marisabel. Amigos, bienvenidos. El Consejo de Administración Legislativa suspendió el trámite del juicio político a Diana Salazar ante su estado. La fiscal. El juicio se hizo humo. El juicio político a la fiscal Diana Salazar fue suspendido debido al alto riesgo de su embarazo. Las dos correístas que son parte del CAL se abstuvieron de votar. Patricio Díaz con los detalles. El juicio a la fiscal se suspende, lo decidió el Consejo de Administración Legislativa debido al embarazo de alto riesgo que enfrenta la Fiscal General Diana Salazar. Los siete miembros del Consejo revisaron el informe del procurador sobre el tema en el que confirma la posibilidad de suspender el proceso contra Salazar. Hubo cinco votos a favor y la abstención de las dos legisladoras representantes del correísmo. El resto de organizaciones políticas están de acuerdo con la decisión. Es injusto que la señora Fiscal General del Estado acuda a un juicio político en ese estado, sobre todo de peligro del producto que viene en camino, del nacituro. Como mujer, en primer lugar, siempre es importante garantizar esa plenitud de un momento y de una etapa especial en la vida de las mujeres. Y más aún cuando viene con un problema de riesgo. Incluso el Partido Social Cristiano recuerda que si se daba el juicio político, la fiscal no tenía riesgo de destitución porque no había votos y la Revolución Ciudadana estaba sola en esas intenciones. Sabe que un juicio político trae muchas cosas. Seguramente iban a sacar muchas otras cosas. Iba a haber presiones, amenazas de muerte seguramente. Y en esas condiciones una mujer en el estado en el que está la doctora Salazar no iba a poder enfrentar. En el correísmo mencionaron que sus legisladoras y ex-legisladoras enfrentaron procesos judiciales estando embarazadas. Para la asambleísta Gisela Garzón, proponente del juicio contra la fiscal, el sector político de derecha se protege a sí mismo. Es increíble que ante las urgencias que tiene el país, los titulares de las diferentes instituciones del estado no sean capaces de ponerse de acuerdo para que la gente deje de morirse, pero sí para tomar una decisión que independientemente de los derechos que tiene garantizada toda mujer, no está exento de las tareas de fiscalización y control político. Es decir, no debemos mezclar las cosas. La asamblea resaltó que el juicio se retomará cuando se supere la condición de riesgo que atraviesan la fiscal y su hijo. El CAL además revisó la queja de Gisela Molina contra Pamela Aguirre por lo ocurrido en la comisión de fiscalización durante la comparecencia de la fiscal Salazar. La legisladora de Gente Buena pedía sanción de 30 días. Los siete miembros del consejo decidieron solo llamarle la atención. Y la respuesta de la Procuraduría fue clave para que el CAL apruebe la suspensión del trámite del juicio político contra la fiscal. En su informe, el procurador señaló que el embarazo de alto riesgo sí es causal para pausar el proceso hasta que la vulnerabilidad sea superada. Informa Luis Alfredo Zúñiga. Dos preguntas hizo el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, el 8 de mayo a la Procuraduría General del Estado. La primera es si se puede suspender el tratamiento de un juicio político justificando una condición de riesgo en el embarazo. Y la segunda es si se puede suspender justificando una enfermedad catastrófica. Es decir que Kronfle conocía del embarazo de alto riesgo de la fiscal Diana Salazar al menos una semana antes del anuncio público. Y el procurador Carlos Larrea respondió las consultas el jueves 16 de mayo en un documento de 14 páginas. Sustentó sus argumentos con base en la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Código de la Niñez y organismos internacionales. Larrea indicó que el Consejo de Administración Legislativa CAL es el facultado para resolver sobre la suspensión del juicio político en ambos casos consultados, pero siempre y cuando se haya justificado dicha condición con certificados médicos y hasta que se haya superado la condición de riesgo. Se señala también que el juicio político debe seguir el debido proceso y en igualdad de condiciones. Por ello, dice que es factible suponer que una mujer que enfrenta un embarazo de alto riesgo o una persona con enfermedad catastrófica no va a estar en igualdad de condiciones que sus acusadores y que es lógico que no van a poder ejercer plenamente el derecho a la defensa. Al análisis, el procurador sumó que las embarazadas merecen una protección personalizada, prioritaria y especializada del Estado, que el interés superior del niño deberá ser una consideración primordial y que el Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Con este informe se dio paso a la sesión de alcalde este viernes en la que se confirmó la suspensión del trámite del juicio político a la Fiscal General. Cárceles y el SNAI, bien, gracias. Familiares de los presos de la cárcel de Cotopaxi hicieron una protesta pacífica para reclamar por la falta de soluciones del Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, para solventar los problemas de alimentación ante la salida del proveedor. Bessy Granja con el reporte. Con carteles, globos blancos y peluches que, según familiares, representan a los hijos de los presos, llegaron hasta la cárcel de la Tacunga para exigir al Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, soluciones definitivas a los problemas de alimentación que persisten en las cárceles. Y que nos permitan ingresar, aunque sea nosotros, las alimentación, porque no les están dando de comer una vez al día. Y eso por lo que nosotros ingresamos, no porque ellos les dan. Esto ocurre luego de que este viernes 17 de mayo se cumplió el plazo otorgado por un juez de Quito, quien aceptó las medidas cautelares solicitadas por organismos de derechos humanos para que el gobierno gestione una respuesta institucional que solvente la falta de comida para los presos en las 35 cárceles del país. Es decir, ya hay un incumplimiento de sentencia constitucional de medidas cautelares, ya que era responsabilidad de los mismos, en este caso, hasta que se hagan las contrataciones respectivas, asegurar de que se dote de alimentación acá a este centro, lo cual no ha sido cumplido. Mientras se cumplía este plantón, dos tanquetas de las Fuerzas Armadas ingresaron para reforzar la seguridad. En el perímetro externo se ubicaron 25 policías. En la carretera, un grupo de parientes se organizó para recibir donaciones, pero aseguran que esto no alcanza para alimentar a los 5.000 presos de esa prisión. Lo que no pueden ingresar son medicamentos. Al momento se desconoce el estado de salud de los privados de libertad. En la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo, también coordinan donaciones que, según sus directivos, alcanzan para un mes. Por su parte, pese a varios pedidos de información, el SNAI no se ha pronunciado si encontraron una solución definitiva para garantizar la alimentación a los presos. ¿Y cuál es la situación actual en todas las cárceles? Pese a las acusaciones del presidente contra la empresa La Fatoría, este proveedor tiene un contrato en las prisiones de Guayas hasta el 2025. La ley de contratación indica que no se puede suspender estas obligaciones sin demostrar incumplimientos. Diego Puente con el reporte. El presidente de la República, Daniel Novoa, ha dicho en sus redes sociales que existe una relación entre bandas narco-delictivas y La Fatoría, una de las dos proveedoras de comida para las cárceles del país. El 2 de mayo publicó que jamás beneficiará a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado. Esa idea la ha repetido en otras ocasiones. El representante de La Fatoría, Richard Villagrán, rechazó esas afirmaciones y mantiene el servicio en todas las cárceles del Guayas, en las que hay cerca de 11 mil presos. La empresa presentó esta semana una solicitud de mediación en la Procuraduría General del Estado para no interrumpir el servicio por causas de fuerza mayor. La Fatoría dejó de servir comida en las cárceles del norte del país desde el 1 de mayo. Lo pudo hacer sin tener una sanción porque no existía un contrato sin una figura de convenio de pago. El Estado le pidió desde el 2018 continuar con la entrega de comida hasta encontrar un proveedor, pero los concursos se declararon desiertos. En 20 cárceles del norte del país, 11 mil 400 presos continúan comiendo por donación de familiares y empresas. Hasta el momento ninguna gobernación ha podido encontrar proveedores locales. El Estado tampoco ha abierto un nuevo concurso para reanudar el servicio. Una tormenta causó estragos en el sur de Texas y parte de Louisiana, en Estados Unidos. Casi un millón de hogares y negocios se quedaron sin luz. Una tormenta azotó este jueves la ciudad de Houston, en Texas. La presión de los vientos de más de 160 kilómetros por hora hizo estallar las ventanas de rascacielos y arrancaron techos de viviendas. El temporal derribó decenas de torres de energía eléctrica, por lo que el centro de Houston y su distrito comercial quedaron a oscuras, pero también hubo apagones en zonas rurales. 800 mil hogares y negocios se quedaron sin luz. Las fachadas de algunos edificios colapsaron. Las autoridades reportaron cuatro muertos, tres de ellos por la caída de árboles y otro más falleció cuando una grúa cayó sobre él. Los vuelos en los dos principales aeropuertos de la ciudad fueron suspendidos. Hoy hay equipos trabajando para limpiar los escombros. Varios residentes de condados cercanos en el vecino estado de Luisiana reportaron daños por vientos huracanados, donde 80 mil usuarios se quedaron sin energía. Al volver, conozca las cuatro vías del país que estarán cerradas el fin de semana y las rutas alternas. Vías, remiendo tras remiendo. Cuatro vías del país permanecen cerradas. Este viernes, la ruta que une Baños y Puyo estará inhabilitada hasta la noche y la balvanera Payatanga solo se abrirá una hora en la tarde. Francisco Garcer reporta el estado de las carreteras. La carretera entre Baños en Tunguragua y Puyo en Pastaza permanece cerrada. El Ministerio de Obras Públicas busca reforzar las bases del puente sobre el río Pindo Grande en el sector de Bellavista, que ha sido afectado por las crecidas del río durante la temporada lluviosa. Allí también se construye un muro de escolleras para evitar que el agua afecte las bases de la estructura. Inicialmente, el Ministerio planificó cerrar el puente durante 30 días. El plan cambió. Se hará por partes y hoy se cerrará la vía para estabilizar la estructura e irla interviniendo paulatinamente. Para llegar al Puyo desde la sierra, se puede tomar la vía desde Shell hacia Madre Tierra. En Chimborazo, en cambio, solo se podrá circular por la vía Colta-Payatanga-Cumandá durante una hora desde las 5 de la tarde. El paso controlado será exclusivamente para vehículos divianos. En esa vía se realizan trabajos de limpieza y rehabilitación debido a un deslizamiento en el sector de Chaguarpata a 20 kilómetros de Payatanga. Este tramo es parte de la carretera que une la sierra central con Guayas y permanecerá con tránsito controlado durante los próximos días. Solo habrá paso entre 5 y 8 de la mañana y por la tarde entre las 5 y 6. Las alternativas para viajar son la vía Ambato-Guaranda y la carretera Shud el Triunfo desde El Cañar. Estas son dos de las cuatro carreteras afectadas por la época de lluvias y que se unen a la Atena-Puyo y a la Loja-Catamayo que permanecen cerradas también por daños. Llegar a Atena se convirtió en una odisea desde hace 20 días por el cierre del paso vehicular por el puente sobre el río Napo en la parroquia Puerto Napo. Televistazo comprobó las dificultades en un recorrido. Llegar a Atena se convirtió en una odisea desde hace 20 días por el cierre del paso vehicular por el puente sobre el río Napo en la parroquia de Puerto Napo en el cantón Tena. Este puente es la salida principal hacia las provincias de Pastaza, Tunguragua, Chimborazo y Cotopaxi y enlaza a 200 comunidades asentadas en el margen derecho del río en las parroquias de Chontapunta y Aguano. A 250 metros del puente inhabilitado, los viajeros atraviesan caminando y con sus equipajes en mano. Un puente alterno construido hace 50 años de 4 metros de ancho y que solo está diseñado para soportar vehículos livianos. Hacen transbordo en busca de buses interprovinciales e interparroquiales. De las 8 frecuencias que tenemos estamos realizando 3. Nuestras unidades prácticamente pierden unos 300 a 400 dólares diarios por no poder cumplir a cabalidad sus frecuencias. El sector turístico también reporta los primeros estragos por el cierre del puente que conecta con la troncal amazónica. Los visitantes disminuyeron en un 60%, lo que equivale a mil turistas menos y 30 mil dólares perdidos cada semana. Si nosotros continuamos así unos 2, 3 o 4 meses de esa misma manera, nosotros lo que representa eso es cerrar, cerrar el hotel porque no podemos mantener. También el sector de transporte pesado y comercial está afectado. Los camiones y trailers con carga tienen que movilizarse por la ruta alterna a Guano-Mizaguayí, en una carretera lastrada y con baches. La ruta les toma cuatro horas más que en la otra vía. Son ya gastos de llanta, combustible, distanciamiento y desgaste en los equipos cabineros que se necesitan para trasladar los productos. También aumenta su costo de operación porque deben pagar 50 dólares para cruzar el río Napo en Cabarra. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha informado que el proceso de contratación para los estudios del puente cerrado están en marcha. Y solo entonces se sabrá cuánto tiempo tomará la reparación. Los familiares del equipo de periodistas de Diario El Comercio asesinado en la frontera norte en 2018 señalan que el gobierno no cumplió en su totalidad con la orden de desclasificar la información reservada. Aseguran que hay actas mutiladas. Paul Romero con el informe. La desclasificación de la información reservada del COSEPE sobre el secuestro y asesinato del equipo de Diario El Comercio en la frontera norte no está completa según sus familiares. Este viernes publicaron las 39 páginas desclasificadas con el contenido de las reuniones del Consejo de Seguridad entre marzo y abril de 2018. En una exposición de más de dos horas Ricardo Rivas señaló que descubrieron inconsistencias en la información, mutilaciones de varias páginas, falta de transcripciones de las intervenciones de las autoridades del Estado. Queremos pedir al Ministerio del Interior hojas que faltan, pero nos toca otra vez volver al camino a pedir la información. En las actas desclasificadas existe información sobre las acciones del gobierno de Lenín Moreno para intentar liberar al equipo de Diario El Comercio que la Corte Constitucional ordenó entregar a los familiares. La sentencia no ha sido cumplida. Cada uno de los temas contenidos acá, los faltantes, los restantes, las mutilaciones. Sin embargo, con lo entregado hasta el momento, los familiares hicieron una conclusión. Creo que es evidente la responsabilidad estatal. Imagínense con el resto de información que nos falta. Para expresar su preocupación al gobierno, solicitaron una reunión a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que no ha sido concretada. El costo de la vida se incrementó. Según el INEG, la inflación creció de marzo a abril más que en los últimos nueve años. La canasta básica sufrió un impacto en su valor. Iquito es la ciudad más cara. Vivir en el Ecuador es más caro cada día. Así lo dice el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en su último reporte. La inflación de abril se ubicó en 2.75%. El crecimiento mensual fue de 1.27%, el más alto de los últimos nueve años. Las ciudades donde más se encareció el costo de la vida son Santo Domingo, Guayaquil, Esmeraldas, Manta y Cuenca. Los sectores donde se evidencia el mayor peso de ese incremento de precios son alimentos y bebidas no alcohólicas con 5.85%, restaurantes y hoteles con 3.23% y el costo de la salud que creció en un 2.78%. Esto solo en abril. La canasta básica que agrupa los bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer las necesidades primordiales de un hogar compuesto por cuatro personas se ubicó en 797 dólares con 69 centavos. El salario básico unificado en el Ecuador está en 460 dólares. Pero en el país, donde solo 3 de cada 10 personas tienen empleo, las estadísticas nacionales consideran que el ingreso familiar mensual es de 858 dólares con 67 centavos. Cuando se asienta la mirada sobre ciudades, se observa que, teniendo como referencia la canasta básica, Quito es la más cara, porque allí su costo es de 829 dólares. La sigue Cuenca, con una canasta básica de 828 dólares. Manta está en tercer lugar con 823 dólares y luego Guayaquil con 811 dólares. El incremento del costo de la vida se lo explica por el incremento del IVA al 15%. Sin embargo, nada asegura que el crecimiento de abril no se vaya a repetir en los siguientes meses. El presidente Daniel Novoa pachó de desleal con el gobierno a la vicepresidenta Verónica Abad al volver un resumen de sus declaraciones. En su gira por Europa, el presidente Daniel Novoa se refirió a las relaciones con la vicepresidenta Verónica Abad tachándola de desleal con el gobierno. Carla Delgado informa. A pocas horas de que concluya su gira por Europa, el presidente que ahora se encuentra en Madrid se refirió a la vicepresidenta Verónica Abad, quien esta semana incluso lo acusó de hostigamiento. Reconoció que la relación con Abad es sumamente complicada y que no goza de su confianza. Sumamente complicado. No estoy de acuerdo, básicamente en casi nada del comportamiento de la vicepresidenta en los últimos meses. Y que el comportamiento de la vicepresidenta es desleal. Pienso que irse en contra de un propio gobierno es desleal, no es correcto. Durante la entrevista, el presidente también se refirió a otros temas, como el conflicto diplomático con México luego de la irrupción en la embajada mexicana en Quito. Dijo estar abierto a dialogar para arreglar las diferencias con ese país. Siempre y cuando se respete un principio muy importante, que es la no intervención y que es no inmiscuirse en temas judiciales de cada uno de los países. Además volvió a tratar el tema de la focalización de los combustibles. Y precisó que durante su gobierno no se tocará los subsidios al diésel y al gas. En Extra y Ecopaís, que son gasolinas o naftas de bajo octanaje, el cual es un porcentaje bastante bajo del consumo nacional, eso sí deberíamos de irlo eliminando poco a poco. Aún no se conoce la hora de retorno de Novoa al país este viernes. Diez cantones concentran tres de cada diez crímenes. La policía argumenta que hay una migración de mafias, pues en ciudades como Guayaquil y Esmeraldas, los sicariatos han bajado. Milingo Ochoa con el mapa. En este año, al menos tres masacres se han registrado en Durán, Guayas, donde la guerra entre los Latin King y Chone Killers no tiene tregua. No solo disputan el poder para traficar droga, también para tener el control de las extorsiones y secuestros. De enero al 13 de mayo de 2023 fueron asesinadas 46 personas. En el mismo periodo de 2024 subió a 181, todas por violencia criminal. Durán encabeza la lista de los diez cantones del país con más muertes violentas, donde los asesinatos han incrementado drásticamente y se concentra el 33% de toda la criminalidad. En el mismo periodo, en Los Ríos, en el Cantón Buenafé, se triplicaron de 20 a 79, en Babaoyo de 60 a 95 y en Vinces se duplicó de 21 a 42. En Guayas, en General Villamil pasó de 7 a 19 y el Empalme de 7 a 16. En Manaví, Manta de 82 a 114 y Puerto Viejo de 76 a 87. En Orellana, en Loreto de 3 a 21 y La Joya de los Hachas de 1 a 23. Según la policía, seis de cada diez asesinados tenían algo en común, amenazas. Los agentes argumentan que las bandas migran por el combate de la fuerza pública, de ahí que los crímenes bajaron en ciudades como Guayaquil, que en el mismo periodo pasó de 902 a 756, en Esmeraldas de 180 a 72 y en Quito bajó de 109 a 63. A escala nacional también bajaron los asesinatos de 2.503 a 2.072. Pobladores de un poblado rural de Ucrania en la frontera con Rusia son evacuados por orden de soldados ucranianos. La región es asediada por ataques rusos y las tropas de Kiev llegaron a estar atrapadas en medio del fuego cruzado. Bombardeos constantes y combates urbanos. Rusia lanzó este viernes una intensa operación en la ciudad de Vovchans en el este de Ucrania. Cruzaron la frontera en un intento por avanzar hacia el sur y en el camino están los residentes de esta región. Soldados han ido casa por casa avisando del peligro y evacuando a los habitantes mientras combaten a las tropas rusas en las calles. La localidad había caído en manos de Rusia a inicios de la invasión. Fue liberada hace dos años y ahora siente nuevamente la presión de la guerra. Este hombre y su esposa se habían escondido en un sótano. Ahora no pueden seguir en el sitio ante el peligro. Su madre que vive al lado también debe irse. Soldados ucranianos detectan a los rusos al otro lado del río y se escuchan más disparos así como el peligro al saber que hay un dron artillado sobrevolando la zona. Correr de ahí los hace vulnerables a un ataque desde el aire. Rusia ha intensificado su ofensiva y el ejército de Kiev espera la llegada de más armamento de parte de los aliados para sostener la defensa. Los efectos de la guerra se sienten también nuevamente en la capital que ha quedado a oscuras ante los racionamientos obligados por los ataques y la destrucción de una buena parte de la infraestructura energética del país. En Perú la policía capturó a los gemelos Carlos y José Martínez Flores integrantes de una red de pornografía infantil. Se los acusa de abusar sexualmente a una menor de 12 años con el consentimiento de su padrastro y de vender el video en 2023 en la web Oscura. La transacción quedó registrada por un sistema de alerta internacional que contactó a la policía del Perú que ubicó a los responsables del delito. En Kentucky, Estados Unidos la conductora de un tráiler quedó colgando de un puente luego de un choque. Equipos de rescate emprendieron un operativo para ponerla a salvo ante el riesgo de que el vehículo cayera a un río. Iliana Suárez con las imágenes. El hecho ocurrió en la ciudad de Louisville en Kentucky. La cámara de un tráiler captó cómo una conductora transitaba por el puente. Fue impactada por una camioneta. La mujer perdió el control del vehículo, se salió del carril, rompió la baranda y quedó colgada del puente sobre el río. Sin ni tomas de 26 años, fue rescatada por los bomberos que tardaron una hora en instalar un sistema de cuerdas para descender hasta la cabina. Luego aseguraron a la mujer con un arnés y la sacaron. El chofer de la camioneta que golpeó el tráiler es un hombre de 33 años que enfrenta cargos por poner en peligro de manera imprudente y por operar un vehículo con licencia suspendida. El video fue presentado ante la corte como prueba del hecho que ocurrió hace tres meses y rápidamente se viralizó en redes sociales. Científicos de la Universidad de Australia Occidental captaron la imagen de un calamar bioluminescente dotado de faros en sus tentáculos. Ocurrió a un kilómetro de profundidad en el Pacífico en una región conocida como Pasaje de Samoa. El equipo desplegó una cámara para documentar la biodiversidad marina y se encontró con esta especie muy difícil de captar en su hábitat natural. El animal confundió la cámara con una presa y comenzó a producir ráfagas de luz para desorientarla. Estos animales tienen en el manto la cabeza brazos y tentáculos una serie de pequeños órganos productores de luz conocidos como fotoforos. Una de las cuatro hidroeléctricas del Austro está cubriendo parte de la demanda nacional de energía mientras la central Masar afectada por la falta de lluvia intenta recuperar el nivel máximo de agua de su embalse. Una medida para prepararse para el próximo estiaje. Diego Cuenca viajó a esa planta de energía y explica más. Estamos en la hidroeléctrica Mina San Francisco que se alimenta del río Jugones entre la provincia de Azuay y el Oro. Esa es una de las cuatro centrales del sur del país y entre ellas es la que opera con su mayor capacidad las 24 horas del día porque el embalse no tiene problemas con sus niveles de agua y por eso durante esa emergencia energética se convirtió en la planta que cubre la demanda de electricidad nacional cuando el Sena se necesita apagar la central Paute Masar con el objetivo de ahorrar agua en su embalse porque aún no se ha superado la crisis. Tiene una potencia total instalada de 270 megavatios que se cumple a través de tres unidades de generación. Las condiciones hidrológicas puntuales de esta central hacen que entre los meses de febrero a agosto es donde mayor producción energética justamente tiene mientras esta central puede suplir la demanda nacional en las otras centrales lo que hacemos es por ejemplo en Masar almacenar agua para generar en horas pico. Según Selex se están preparando para el próximo estiaje que por condiciones climáticas empieza entre septiembre y octubre de este año por eso la entidad se ha propuesto recuperar la cota máxima de agua en Paute Masar que son los 2153 metros sobre el nivel del mar y para llegar ahí aún les falta subir 24 metros del nivel del agua La inauguración de parques temáticos conciertos musicales presentaciones de magia y teatro son parte de las actividades más destacadas en la agenda para este fin de semana Vanessa Robles resume las actividades en Guayaquil Quito y Cuenca y también en San Borondón Terra Aventura es el nuevo parque temático instalado en los jardines del malecón Simón Bolívar de Guayaquil el espacio cuenta con figuras de animales prehistóricos como dragones y dinosaurios son 40 animatrones que miden hasta 6 metros el horario de atención durante el fin de semana es de 11 de la mañana hasta las 9 de la noche los mejores éxitos de rock y pop de los años 70 serán recordados en un tributo a las icónicas bandas Fleetwood Mac y Abba a cargo del grupo musical Batuca la función será este viernes desde las 8 y media de la noche en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil el show Señora Toquilla es el concierto que se realizará en el Teatro San Gabriel de Quito este 17 de mayo a partir de las 8 de la noche durante dos horas la manavita Alejandra García fusionará la música tradicional con un toque de rock para entretener a los asistentes Star Wars concierto inmersivo es el show musical de la Casa de la Música para este sábado 18 de mayo a las 8 de la noche la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y el maestro Luis Alberto Castro interpretarán extractos de las bandas sonoras compuestas por John Williams para las películas La Amenaza Fantasma Una Nueva Esperanza El Imperio Contraataca El Retorno del Jedi entre otros Margie Mira Te voy a contar una historia Enredo Teatro presenta Margie Valiente inspirada en la novela gráfica Persepolis la obra de teatro de objetos cuenta sobre las niñas y mujeres en Irán la función será el sábado 18 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Sucre de Cuenca la entrada es libre La Dirección General de Cultura hizo el lanzamiento de libros relatos de Nidia Vásquez de Fernández que mediante sus narraciones evoca a Cuenca de Antaño se puede retirar de manera gratuita en la antigua Escuela Central o descargándolo en la página web de la Dirección de Cultura de Cuenca Juegos de Magia es la función familiar que se realizará en la Sala Saruma del Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón Cuatro personajes en escena estarán a cargo de sorprendentes trucos para cautivar al público La función será el domingo 19 de mayo a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde El show de amorfinos y bailes criollos es la presentación al aire libre que se desarrollará este domingo 19 de mayo en el Parque Histórico de San Borondón La función será a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde Ecuaterra llegó hasta el valle Angochagua Huaraxapas de Imbabura catalogado por la UNESCO como Geoparque Mundial Sus lagunas humedales y manantiales lo convierten en un paraje único de la serranía ecuatoriana Una amplia gama de tonos verdes se extiende a lo largo del valle Angochagua Huaraxapas en el Cantón Ibarra Sus manantiales y montañas lo posicionan como uno de los 12 geositios de Imbabura Geoparque Mundial según la UNESCO desde 2019 El complejo volcánico Imbabura y la cordillera Angochagua rodean el valle creando una fuente múltiple de ecosistemas de 12.392 hectáreas En los extremos del valle está su huésped principal el volcán inactivo Cubilche que se alza hasta 3.856 metros Ecuaterra emprendió su ascenso por un sendero de casi 4 kilómetros Un denso bosque de pinos cubre el sol a mitad del camino A la sombra de estos gigantes nace el cayampa un hongo comestible de color marrón También sobresalen árboles de matico cuyas hojas tienen propiedades cicatrizantes y algunos cerotes A 3.000 metros el paisaje se transforma en un manto de pajonales que abraza la montaña Cada arbusto cada rama guía las gotas de lluvia hacia vertientes subterráneas En la cumbre se despliega un paisaje deslumbrante Su cráter acoge tres lagunas cristalinas estacionarias y una la más grande de 70 metros de ancho y 10 de profundidad tiene agua todo el año Los cuscungos o lechuzas de páramo se refugian en los riscos mientras gallaretas llegan de las zonas más bajas buscando alimento También hay quilicos quindes y cóndores 17 especies de aves habitan en estos inhóspitos límites del valle El pueblo quichua se ha encargado de cuidarlo y conservarlo Si yo sobrecargo a estas rutas con muchos turistas pues el impacto va a ser negativo para la vegetación para la flora para la fauna sin embargo nosotros trabajamos en esto en crear la conciencia en el turista de que cuidemos de estos que son para nosotros nuestra vivienda Montaña abajo a 10 kilómetros de la cumbre del Cubilche en el límite entre Inbabura y Pichincha se evidencia la riqueza hídrica del valle las lagunas de Cocha y Anacocha y Tincucocha que se forman en invierno sus aguas son cristalinas entre enero y mayo Juntas configuran un sistema de humedales de origen glaciar de unas 10 hectáreas adornadas con el hila de las Tuxaras una planta nativa cuya flor era usada como jabón natural por sus propiedades purificadoras y espumantes la cordillera noroccidental de Angochagua con 4.325 metros de altura completa el circuito volcánico que protege al valle sus faldas con temperaturas de 12 a 15 grados son el hogar de venados de cola blanca pumas con color y 32 osos de anteojos que están en peligro de extinción esta explanada que se pierde en el horizonte conserva vestigios de 148 tolas montículos funerarios de la época precolombina esta área hacía parte del señorío étnico de los caranquis comprender de dónde viene la tierra es importante entender que nuestras cordilleras son más antiguas que inclusive la propia conformación de la república pero allá va el reto entender potenciar aprovechar estos senderos aprovechar espacio pero siempre de manera responsable las lagunas del valle se entrelazan con decenas de manantiales subterráneos dotando de 158 litros de agua por segundo a Ibarra cada año 80 mil personas visitan este geositio que se puede recorrer en dos días junto a guías nativos la esencia de Angochagua reside en sus cimientos antiguos flujos de ceniza que con el paso del tiempo se petrificaron en formaciones rocosas hace más de 2.5 millones de años estas estructuras modelan el valle y revelan su riqueza natural